¿Por qué entonces todo eso era lo que yo comen? Hola Nicho, si en 30 segundos consigues diamantes, te doy 20 dólares. Listo, listo amigo, ve alistando esos 20 dólares, son 30 segundos, no me voy a mover, es más, a partir de ahora que empiece la cuenta regresiva, ve alistando esos 20, de 29, 20...